Una reflexión es sobre la inteligencia artificial. ¿La inteligencia artificial nos va a hacer más felices? No. Con inteligencia artificial no vamos a poder ir a la playa, a una montaña, a disfrutar más con nuestra esposa. La inteligencia artificial no nos va a dar hijos con quienes disfrutar, pero nos puede dar consejos, tal vez. Nos puede ayudar a establecer horarios, a verificar que se hagan ciertas cosas, a ayudarnos en el trabajo. Se puede convertir en herramientas útiles, sí. Claro, la inteligencia artificial no va a solucionar todos los problemas de la humanidad, no podemos entrar en esas quimeras, pues esos son problemas de la humanidad que la humanidad tiene que solucionar. La inteligencia artificial va a ser herramientas, herramientas que nos pueden ayudar a colaborar en soluciones más eficientes, más rápidas quizás, por la gran capacidad de procesamiento, pero también puede tener errores y sesgos de información. Por ejemplo, la inteligencia artificial está entrenada de acuerdo a todos los datos que tiene de los seres humanos, pero la inteligencia artificial no tiene ni tendrá datos del 100% de los seres humanos. Hay muchas personas que no tienen internet y cuyos datos no aparecen en ninguna red. Por ejemplo, la gente que vive en Corea del Norte, que no tiene acceso a informática o a internet inclusive. Esos datos para la inteligencia artificial no aparecerán. O inclusive en el caso de la medicina, se ponen muchísimas esperanzas en la inteligencia artificial para solucionar los problemas y que de pronto ya inclusive los médicos no sean necesarios porque mediante un test que nos aplique la inteligencia artificial, unas preguntas, una entrevista, ella puede inclusive dar con el diagnóstico y más certero que muchos médicos. Pero, ¿y qué hay si el entrenamiento que hubo para estos resultados que rongan la inteligencia artificial son basados en los promedios de los seres humanos? Pero yo soy alguien que sale de los promedios, como ocurre con muchas personas que se salen de los promedios. Eso necesitará de una persona inteligente que esté por detrás analizando y viendo con cierta malicia los datos y diciendo, ah, que hay algo más. O en cuanto a la educación, inteligencia artificial, yo espero que se convierta en herramientas de asistencia para los educadores, que tenemos tantísima carga administrativa, tantos documentos que entregar, tanta pasar lista, estar al tanto de que un muchacho no se salga del aula y se escape, o de mandar un informe a los padres de familia, cosas que a uno le roban el tiempo y no es precisamente en lo que uno debería de estar, que es propiamente atendiendo a los estudiantes en la educación y en la formación, el seguimiento de sus procesos de aprendizaje. Espero que la inteligencia artificial, además, nos permita a nosotros tener un seguimiento particular del grado de aprendizaje diferenciado de cada estudiante, cosa que ahorita es muy difícil de lograr. Yo doy clases a 300 estudiantes y de quién voy yo a estar atento a si este estudiante está atrasado respecto a la comprensión de contenidos respecto a otro estudiante o al desarrollo de habilidades. No es necesariamente ni siquiera la aplicación de contenidos o la comprensión de contenidos. Esperemos que los estudiantes, como ya ocurrió, en cierto momento ya los estudiantes no necesitaron aprender a hacer todos los cálculos a manos porque estaba la calculadora, porque ya no tienen que utilizar tablas de senos y cosenos, sino que ya tenemos una calculadora que hace todos esos cálculos. Los estudiantes no tienen necesidad de aprenderse todos los elementos en su cabeza, porque tal vez ni siquiera los usa en toda su vida, pero cuando ocupe un dato, un elemento químico, puedo hacerlo búsqueda en Google, ahora, pero en el futuro solamente hacer la consulta a un asistente personal. Pero de pronto, esperemos que en el futuro ocurra, el asistente ayude al estudiante con esas herramientas que necesita para desarrollar el pensamiento, para desarrollar habilidades superiores, como resolver problemas, como plantear problemas, como proponer evaluaciones a situaciones de riesgo. Ese tipo de pensamiento elevado es necesario entrenarlo en clase. No podemos imaginar que las personas de ahora en adelante ya no van a tener que pensar, que no van a tener que resolver situaciones, porque ya la inteligencia artificial le va a resolver todo. No podemos pretender que, aunque lo pudiera hacer la inteligencia artificial, ya los estudiantes dejen de aplicar conocimiento y dejen de resolver problemas, ejercicios, plantearse situaciones ambientales, por ejemplo, un problema que hay, y que proponga soluciones a ese problema ambiental, porque son cosas que le competen a su desarrollo personal. Que le importan y que le implican. Pero es muy importante, y ahora hablando propiamente de la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial en la actualidad se ha desarrollado con grandes valores éticos. Y es la ética lo que podrá frenar el uso o el mal uso de la inteligencia artificial. Porque es como las personas, simplemente. Una persona podrá tener mucho conocimiento de todo, pero si no tiene valores éticos, ese conocimiento puede terminar 30 años en la cárcel. Pero ¿hasta dónde llega la ética de las personas? Eso es lo que hay que moderar y modelar, inclusive en la inteligencia artificial, para que ella misma elija hasta qué punto podrá acceder a los datos privados de las personas, y hasta qué punto es ético que comparte información privada de una persona con otra. Así es que tenemos grandes retos por delante, tenemos muchas expectativas y esperemos que todo resulte bien. Aunque, a decir verdad, si hay tantas inteligencias artificiales, algunas se adaptarán a la ética de los creadores de esa inteligencia artificial y los valores éticos varían de una empresa a otra. Me alarmé hace unos meses de escuchar que uno de los primeros pasos cuando Bing compró las acciones de ChatGTP fue sacar de su empresa a casi todo el bufet de abogados que estaba a cargo precisamente de desarrollar la ética de ChatGTP. ¿Por qué? Porque querían avanzar más rápido. Y claro, la ética lo que hacía era frenarlos. Pero sin duda es la ética lo que va a ayudar a moderar las respuestas y a moderar el que estas grandes herramientas que podamos tener tengan límites y límites muy claros. Bueno, saludos compañeros.